El ritmo que todo estrelló, no tiene comparación Le cuento que es un secreto, que te recuerdo un buen faraón La niña de toda Europa, Cuba, América y Japón Me ven y se guarda loca, me piden hasta la ropa Cuando hago mi actuación Ya bailamos hasta que aquí llegó El gitano urbano con su sabor Un poco de salsa y de reggaetón En la rumba alegre, rumba acabó Y a bailar muchacha que también llegó La sangre y la tina pa' este vacilo Pa' prender la rumba pa' empezar el fiestón Sabe a chocolate, piña y melón ¡Vámonos mi frío! ¡Sofa! 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 ¡Sofa!